Ejido Velasco, los invita a festejar su 42 aniversario, este 13 de febrero, con un grandioso jaripeo de lujo Damos inicio a las 2 de la tarde, se juegan las ganaderías más perronas de las 3 huastecas Rancho el 24 de Jaime Jiménez de los Aztecas Tamaulipas La Diabólica de los hermanos Chivos Lara del Chijolito Veracruz Rancho el Infierno del Güero Martínez de Ébano Rancho el Indomable de Luis Carrizales de Rascón Y Rancho el Naranjito de Catarino Castillo de Tamaulipo Y para estas máquinas de reparo, se presentan los jinetes más destacados del momento Nano Amaya de Ponciano Arriaga contra el Comino de Rancho el 24 Monta pagada por Timo Medellín que radica en el Morton, Georgia César Ruiz de Ponciano Arriaga en el Cometa de Rancho el Indomable pagado por Juan Zapata de Estación Velasco Beto García de Ponciano Arriaga en el Coconizo de Rancho el Indomable pagada por Estela Rivera El Chulo de Ébano contra el Hechicero de Rancho el Indomable Monta pagada por Víctor Manuel Bravo de Legino Velasco Ricardo Martínez de la Reforma en el Inquieto de Rancho el Indomable pagado por Salvador Hernández del Rancho Cuatro Hermanos Oscar Reyes de la Laguna del Mante en el Payaso de los Chivos Lara pagado por Darío Ledesma de Estación Velasco Víctor Escalante del Pujalcoy en el Cola de Plata de los Chivos Lara pagado por René Alonso del Pujalcoy Yud Ruiz de Ponciano contra el Michoacano de los Chivos Lara pagado por Olga Lidia Cruz de Estación Velasco Adrián Aguilar de la Laguna del Mante contra el Topollino de los Chivos Lara pagado por Jaime Tinajero de Elegido Velasco Juan Martínez de Elegido Velasco contra el Gancito de los Chivos Lara pagado por Daniel López de Elegido Velasco Francisco Barajas del Pujalcoy en el Gandaya de Rancho el Naranjito pagado por Jaime Ramírez de Tampico, Tamaulipas Félix Cruz en el Espantazueras de Rancho el Infierno pagado por Martín Martínez de Estación Velasco Daniel Mata en el Coqueto del Rancho el Infierno pagado por Antonio Hernández de Estación Velasco Israel Salinas de la Laguna del Mante contra el Cómico de Rancho el Infierno pagado por Mario Yáñez de Elegido Velasco Carlos Escalante del Pujalcoy contra el Rompevientos de Rancho el Infierno pagado por el Papucho Medina de Estación Velasco Francisco Briones del Plan en el Avioncillo de Rancho el Infierno pagado por Jaime Martínez de Ponciano Arriaga Los Toros del Rancho el 24 pagados por la familia Tinajero Zúñiga Los Toros del Rancho el Infierno pagados por el Comité Organizador Los Toros de los Chivos Lara pagados por el Comité Organizador Los Toros del Rancho el Inomable pagados por Pedro Montezuma de Elegido Velasco Y Javier Repura que radica en Bomantejas Toros del Naranjito pagado por Jesús Reyes y José Luis Reyes y Moisés Reyes que radican en Bomantejas Y en las montas especiales se presentan Julián Acuña de Manríquez contra el Golondrino del Rancho el 24 Monta pagada por Fernando Rocha de Santa Marta Luis Alvarado del Vicinchijol contra el Tejanito del Rancho el 24 pagado por Hilario Briones que radica en Atlanta, Georgia Eberardo Ruiz de Ponciano Arriaga contra el Carita de Ángel del Rancho el 24 pagado por Juan López de Elegido Velasco Juan Reyes de la Laguna del Mante contra el Güero Loco del Rancho el 24 pagado por Juan Medellín que radica en Elberto, Georgia El Chaguin Pérez de Santa Marta contra el Cuervito del Rancho el Indomable pagado por José Luis Reyes que radica en Bomantejas Juan Ruiz de Ponciano Arriaga contra el Cierreño del Rancho el Naranjito pagado por el Chilillo Terrazas de Grange, Georgia Simitrio Don Juan de Ponciano Arriaga contra el Azteca de Oro del Rancho el Naranjito pagado por Jesús Medina de Estación Velasco Víctor Ruiz de Ponciano Arriaga contra el Guerrillero del Rancho el Naranjito Monta pagada por Pedro Reyes que radica en Bomantejas Carlos Martínez de Caballero contra el Chilis del Rancho el Naranjito pagado por Pedro Guerrero Hernández que radica en San Luis Potosí Sin faltar se presentan las ternas de las adores Chanito López de Aurelio Marríquez Clemente Ruiz de Ponciano Arriaga Y los Moctezuma de Ébano Como animador Alex Córdoba de Graciano Sánchez de Bonipaz Y en la música de DJ Master de los Aztecas Tamaulipas Y por la noche los esperamos en la plaza principal donde se estarán presentando por primera vez El Grupo Refuerzo Norteño Se llama el tema Ringo de Ponciano De Ciudad Fernández Para su seguridad o la vigilancia No lo olvides raza La cita es el 13 de febrero En el Ejido Velasco Las Cervezas Corona El Grupo Refuerzo Norteño El Grupo Refuerzo Norteño El Grupo Refuerzo Norteño En los Hospitales Naturales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!